Ingrid Sansa expuso lo frágil que era el ataque de John Amado y le dijo prácticamente, y esto es en mis palabras, quítate que hay te voy wey. Y junto a su ejército de cuentas aliadas de Instagram, llegaron a darle durísimo a Ramsey Chilipalmer y a Sian con un ataque bastante agresivo y bien sincronizado. Ingrid Sansa dijo que sería su última batalla en el universo P3, ya que al haberse demostrado que Patty Castellan no era Sian, ella cumpliría su palabra. Pero que antes de irse, dejaría expuestas en su Instagram las pruebas de todo lo que sí había hecho Ramsey Chilipalmer contra algunos gorilovers, contra la psicóloga P3, contra el 1 de cartón, contra Daniela, contra Israel Deprimido, contra el grupo Under My Conditions. Ataques de Ramsey Chilipalmer usando a sus títeres Patty Castellan y Daniela. Y casi casi le sacó la verdad de por qué no había podido ser candidato a diputado. Amigos, wow, todo eso sucedió y yo no sé qué pensar. ¿Habrá sido este el fin del tío aconsejador Ramsey Chilipalmer? ¿Cambiar el contenido de su canal abriendo una nueva secta de FIFA junto a los hermanos Pancardo?